Desde las bodegas que integramos lo que es el Consejo Regulador, varias de las bodegas tienen actividades enfocadas al aeroturismo. Además es una zona muy activa en el tema turístico. Se enfoca mucho en las bodegas, visita a las bodegas, cocatas, visita también a viñedos, también hacemos maridaje, muy interesante esto en el maridaje, y esto hace que potenciar lo que es la zona y lo que es el consumo de los vinos. Y es una feria que está muy enfocada al tema exterior. De hecho, hoy vemos que los compradores son todos de diferentes países del mundo. Y creo que nos hemos reunido aquí un trozo de cada país del mundo en el tema del vino. Y bueno, yo creo que es de las ferias más importantes a nivel internacional, la de aquí de España. La variedad tinta del país es una variedad que se cultiva en muchas regiones de nuestra comunidad y de España, pero en el Arlanza tiene unas peculiaridades que sobre todo son debidas a la altitud en la cual se encuentran los viñedos. Eso hace que la uva durante todo su ciclo sufra, pero como contraprestación, pues tenemos unas uvas cargadas de polifenoles, de taninos, de sustancias aromáticas, que al final son las que van a dar al vino el aroma, el sabor, incluso el color característico de los vinos de Arlanza. Yo creo que eso es lo que nos hace ser diferentes, lo que nos da una identidad propia, y lo que hace que nuestros vinos tengan por un lado un componente aromático muy importante y por otro lado esa capacidad para soportar el envejecimiento y el paso por la barrica durante un tiempo, de manera que los vinos son bastante longevos. Yo creo que sobre todo los vinos de Arlanza son unos vinos frescos, estamos hablando de vinos blancos y rosados, donde la frescura, donde la acidez propia de la zona, que no es para nada agresiva, sino que lo que hace es hacernos salivar, hacernos sentir unas sensaciones muy placenteras con el vino, pues nos dan un poquito nuestra seña de identidad. Y en el caso de los vinos tintos, son unos vinos que sin perder ese componente frutal, esa intensidad de aromas a frutas negras, a frutas rojas, pues son también capaces de hacernos sentir la tradición vitivinícola desde el punto de vista del envejecimiento. Son vinos que el paso de barrica lo soportan perfectamente y donde se encuentra un buen equilibrio entre el azúcar, entre la acidez, el grado alcohólico y los toques que da la barrica, esos toques a vainillas, a coco, a sustancias aromáticas, eso es lo que hace que nuestros vinos tengan una identidad y que tengan un perfecto equilibrio entre alcohol, acidez y componentes aportados por la madera.